Oye, y la que nos falta en esta lista, pues es mimir contigo, mimir contigo, que ya se va, ya se va, resulta, ah, y se los voy a decir, miren, así, pero con letrotas y miren, resaltándolo, porque ya, ya sé que vienen algunos haters a decir, eso lo dijo quien sabe quien, ese quien sabe quien, se lo copió la nota, le copió la nota a Juan José Origel, ok, ayer Pepillo Origel en su columna escribió que mimir sale del aire, ok, ese fue el primero en decirlo, Pepillo Origel, crédito a quien se merece, no, y al señor pues hay que mencionarlo y hay que darle su crédito, él en su columna vida y milagros lo dijo, mimir contigo sale del aire el 4 de junio, el día que se acaba, llamita, llamita del mismo día, fue guardiente, ese mismo día se acaba la transmisión de lunes a viernes de mimir, hay un rumor de que supuestamente la van a poner solo los fines de semana, pero yo todavía tengo mis dudas, se dice que la productora podría ser Laura Suárez, que mira, poco a poco mi Laura Suárez le van dando más oportunidades, ahora, este, este formato no es desconocido para Laura Suárez, ella trabajó con Laura Bozzo, ok, quien ahora, Laura Suárez produce hoy en sus batallas, y era reportera hace muchos años, ¿no? Sí. Hoy produce en sus batallas, fue productora de Laura Bozzo, conoce el formato de talk show, y dicen que sería como la última oportunidad que le den a Mimi, ¿por qué Mimi está saliendo del aire? Tal cual, se los decimos tal cual, no tiene audiencia, o sea, su audiencia es muy baja, ¿no? Desde hace varias semanas, no logró ninguna cifra que dijeras tú, ¡oh! ¡órale! Llegó a los 900, ¡órale! Llegó al millón, no pasó, eso no pasó, no, y TV Azteca tuvieron, tuvieron paciencia en TV Azteca, pero pues toda la paciencia se agota, ¿no? Es normal, ahora dicen que en su lugar va a entrar Penélope Menchaca, con un programa de este tipo, de este formato que ella ha venido haciendo hace 45 mil años, que es el de parejas, ¿no? En este caso volvería a ser lo mismo, ahora yo digo, ¿de veras van a poner a Penélope Menchaca? Yo siento que Penélope en TV Azteca ya no dio nada, o sea, yo creo que ya algo pasa con ella en TV Azteca, o no se siente a gusto, o ya a lo mejor no le gusta ese tipo de formato, es como tipo Marco Regil que ya no tiene éxito con los programas de concursos, como que también la fórmula se agota, como que tú dices, esta historia yo ya la vi, o sea, ya sé cuáles palabras va a usar, qué va a decir, cómo lo va a decir, cómo va a brincar, cómo va a estar, y yo creo que eso pasa con Penélope, que hizo tantos años el programa con Telemundo, que la gente en este momento ya no la ve como algo distinto, ¿no? Entonces Penélope se supone que entraría al aire. Por otra parte, esta noticia no le va a gustar a Mimí, o a la producción de Mimí, acércate a Rocío va por segunda temporada. O sea, pues fue la ganona, ¿no? Fue la ganona. Es que no está en el mismo canal, pero por lo mismo son competencia, ¿no? Sí. En una empresa le pones competencia, entonces sí, pues es una pelea al final de cuentas, ¿no? De hecho, se adelantaron en Azteca una semana con el estreno de Mimí, como diciéndote, vamos a ganar, vamos a llevarte ventaja, ¿no? Claro. Con Mimí, no vamos al mismo día, tú vamos nosotros primero, cuando tú entres no vas a poder. Pero resulta que sí les dio buenos números. No todavía lo que esperan, pero ya le autorizaron la segunda temporada a Rocío Sánchez Azuara con Acércate a Rocío. Ahí está, todo sobre la salida de Mimí contigo. Está fuera este concepto aparentemente de la programación de lunes a viernes. Dice, si mal no recuerdo, Laura Suárez hizo investigaciones para TV Azteca. Sí, por supuesto. Penélope cae mal con sus mismos chistes, dice Adriana Jiménez. En pocas palabras, el 90% de los programas de TV Azteca deben salir del aire y ninguno da una. Dice Jesús Limón. Ya vieron el nuevo avance de si nos dejan, Gaby Spanik sí tendrá que ver con el hijo de Mayrin Villanueva. Nos dice Judith, ya lo vi. Y esto va en la segunda hora de programa, que va a estar increíble la segunda hora. Así que nos vamos para allá a producir, porque ¿qué creen? Tunden a mi Queen. Mi Queen, Victoria Rufo, me la están haciendo garras, la están dando un... No, 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 no saben lo que les vamos a contar. Ahora sí va a llorar sabroso la Queen. Ay, no. Pobre de mi Queen, pobre de mi Queen. No para de sufrir. No para de sufrir y de llorar. Todo esto y mucho más de la segunda hora. La segunda hora está espectacular, ¿eh? Nos vemos ahorita en unos minutitos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Vengan, vengan, vengan. Allá nos vemos. 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 Allá nos vemos.